Múdase por hoy, puedes separarnos Contéstame, aunque guarda dime por qué Nunca brillan igual que ayer Las cumplidas cuando me miras Mieres, que no nos oye No está claro que, algo está cambiando Ahora no es en mí, a qué marrota ya vi Que es lo que te digo que así, si te le das en el amor Mieres, que no va a dificultar Nada, nada me importa más Que la música me gusta Mieres, azúcar del marco Mieres, que no me importa 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 Las palabras sin ti, mi vida es por ti, me acercaré a vos sin ti, ¿Y por cómo hacerlo a ti? Hay una voz explosiva, ¿Y por cómo hacerlo a ti? Hay una voz explosiva, ¿Y por dónde te abraza? ¿Y por qué no te abraza? ¿Y por qué no te abraza? Mi corazón está, busca a quien te gusta, Mi corazón está, busca a quien te dice, Si yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce no cae por mi Si yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce no cae por mi Bésaré de alguna manera, bésaré de siquiera de alguna manera Si yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce no cae por mi Si yo sigo aquí, esperándote y que tu dulce no cae por mi